Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor hermanos. Con mucha frecuencia, cuando voy a hacer alguna predicación, pido el auxilio, la presencia, la intercesión de la Santísima Virgen. Hay una buena razón para esa costumbre. No significa que es la única oración que se puede hacer. Es muy bello también hacer una oración especial al Espíritu Santo, o unirnos al corazón de Cristo rezando el Padre Nuestro. Pero esto de la Virgen es muy bonito, porque nos recuerda eso que enseñaba San Luis María Griñón de Montfort. Si María fue el camino por el que Dios quiso llegar a nosotros, seguramente María es el camino por el que más fácilmente podemos encontrarlo a Él. De manera que nosotros queremos que en cada predicación brille la gloria de Cristo. Y así como ella en el pesebre y en la cruz nos entrega a Cristo, estoy seguro que con su oración lo que nos está haciendo es mover el corazón para que nosotros seamos ofrenda viva para el Hijo de Dios y Él sea presencia viva de salvación nuestra. Este tiempo es precioso para reflexionar en María Santísima, porque estamos en el Adviento, está muy cerca ya la Navidad. Y por supuesto, ella es nuestra Señora de la Virgen Gestante, la Virgen Madre. Y por eso todos podemos aprender de María Santísima, que significa aguardar a Cristo, anhelar a Cristo, desear que Cristo llegue. Eso lo podemos aprender sin duda del corazón de la Santísima Virgen María. Pero hay otra lección preciosa que puede darnos también el Esposo de María, San José. Porque para José, después de que el ángel le dio aquella palabra consoladora y llena de luz, ese Hijo bendito fue siempre su Hijo. Si bien no salido directamente de sus entrañas, sí del amor que le unía a María Santísima. Jamás olvidemos que en ese capítulo primero de San Mateo, el ángel le dice a José, tu mujer, tu mujer, lo concebido en tu mujer es del Espíritu Santo. Porque el amor de Dios no llega a destruir, ni a marginar, ni a eliminar el amor humano. Ese amor precioso y puro que había entre José y María, no fue usurpado, disminuido, no fue marginado por el amor de Dios, que es el Espíritu, sino que el Espíritu viene para tomar el amor, consagrar el amor y elevar el amor. Por eso el ángel le dice a José, María, tu mujer. Así que también, como dice aquel texto de una novena, que es la más conocida en mi país, en Colombia, San José se dispuso a recibir a Cristo. Y en esa disposición podemos también vernos nosotros. Ya dispone a hacerse, dice la novena de Colombia, dispone, San José dispone a hacerse de tu amor sagrario. De tu amor sagrario. De modo que, de José y de María podemos aprender lo que significa esperar a Cristo. Podemos recibir grandes lecciones de ellos. Pero en esta reflexión, amados hermanos, queremos centrarnos en los otros personajes de la Navidad. Vamos a darle nuestra atención a los pastores, a los ángeles y a los reyes. Podríamos hacer, seguramente, reflexiones muy hermosas, y se han hecho en otras ocasiones y en otros lugares, reflexiones sobre María y José. Pero en esta oportunidad vamos a hablar, ¿qué podemos aprender nosotros como servidores? ¿Qué podemos aprender? De los pastores, ¿quién más dije? Los ángeles y? Y los reyes, los llamados reyes magos, aquellos sabios de oriente. Ellos nos van a enseñar algo. Porque fíjate que Jesús viene del cielo a la tierra, se hace presente en los campos de Belén, y ese movimiento de Cristo, del cielo a la tierra, pone en movimiento al cielo y a la tierra. Pone en movimiento el cielo, porque legiones de ángeles cantan la gloria de Dios, y legiones de ángeles salen a evangelizar a los pastores. Entonces, el movimiento de Cristo, eso no lo olvides, el movimiento de Cristo, del cielo a la tierra, con su encarnación bendita, pone en movimiento al cielo y a la tierra. En el cielo a los ángeles, y en la tierra a los pastores y a los reyes. Ahora bien, si Cristo puso en movimiento a los ángeles, a los pastores y a los reyes, hagámonos una primera pregunta, que vaya disponiendo también nuestro corazón. ¿Me pone en movimiento Cristo? Es una buena pregunta. ¿Cristo me pone en movimiento a mí? ¿A dónde me mueve? Yo estoy seguro que si ustedes están en este momento aquí, es porque Cristo los ha movido. Y estoy seguro que muchos de ustedes que llegaron ya desde el momento de la Santa Misa, han sido atraídos por Jesucristo. Con lo cual, le estamos haciendo caso al mismo Cristo, porque no se te olvide que fue Cristo el que dijo, vengan a mí, ¿no? Él dijo, vengan a mí, los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Así que Cristo puso todo en movimiento. Puso en movimiento la tierra y puso en movimiento el cielo. Y nosotros, servidores dentro de nuestra Santa Iglesia Católica, en los distintos grupos, comunidades y ministerios, nosotros, hermanos, queremos aprender de ellos. Queremos aprender qué significa servicio mirando a los pastores, qué significa servicio mirando a los santos ángeles y qué significa servicio mirando a aquellos sabios de Oriente. Bueno, empecemos entonces nuestra lección. Empecemos por los pastores. ¿Quiénes eran esos pastores? Eran gente pobre. El oficio de los pastores era considerado, podríamos decir, despreciable. No era apreciado. Si usted se da cuenta, ya en el Antiguo Testamento aparece este desprecio hacia los pastores. ¿Por qué? Es difícil saberlo. Pero se consideraba como un trabajo de muy baja categoría. Te puedes dar cuenta de que esto es así porque el rey David tenía precisamente ese oficio. Él era pastor. Y cuando el profeta Samuel, según cuenta precisamente el primer libro de Samuel en la Biblia, cuando el profeta Samuel va donde el papá del rey David, ese hombre se llamaba Gesé. No era José, era Gesé. Cuando Samuel va a la casa de Gesé y le dice, Dios ha escogido a uno de tus hijos para que sea rey, entonces Gesé empieza por mostrarle y llamar a la presencia de Samuel a aquellos hijos de los que él se sentía orgulloso. Entonces llama a su hijo mayor, venga hijo querido para que aquí el profeta lo vea. Y Samuel pensó, este puede ser el rey de Israel, pero Dios como inmediatamente le dijo, no, 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 no te dejes guiar por las apariencias, porque el hombre mira las apariencias mientras que Dios ve el corazón. Y así fueron pasando todos los hijos de Gesé. De manera que Samuel se quedó perplejo y dijo, ¿no quedan más hijos? Solo cuando Samuel dijo, ¿no quedan más hijos? Gesé le respondió, ¡Ah, sí! Queda uno que está por ahí cuidando las ovejas. ¿Y cuál era ese? David. Y entonces dice Samuel, no vamos a hacer nada hasta que venga ese muchacho. Mándenlo llamar. Oh, se demoraron un buen rato. Tocaba ir por allá al campo a ver dónde está David con las ovejas. ¿Qué nos demuestra ese pasaje del primer libro de Samuel? Que el oficio de pastor era un oficio bastante despreciado. La vida de los pastores era incómoda y solitaria. No solo eso. Los pastores tenían que afrontar a menudo riesgos. ¿Recuerdas también el pasaje en el que David se enfrenta con un gigante, ¿no? De los filisteos. Ese gigante se llamaba Goliad. Y cuando David se enfrenta con el gigante una de las cosas que le da fuerzas a David es recordar que ya el Señor lo ha rescatado a él muchas veces. Ya lo ha salvado muchas veces. Esto lo dice David refiriéndose a su oficio de pastor. Porque muchas veces estando solo con las ovejas se vio en el predicamento de tener que salvar el rebaño sin hacerse matar él, claro. ¿Y de qué tenía que defender al rebaño? De lobos, de leones u otros felinos que atacaban el rebaño. Entonces la vida de los pastores era pobre, dura, despreciada y peligrosa. Que bueno, como me gusta ver por ejemplo que esta señora está tomando sus apuntes. Hay varios aquí escribiendo porque así se aprovecha más. Entonces, ¿cómo era la vida de los pastores? Era una vida de pobres. Era una vida dura. Era una vida solitaria. Era una vida marginada y una vida peligrosa. Podemos decir que estos pastores estos pastores corresponden a lo que el Papa Francisco ha llamado muchas veces las periferias. Es decir, esa gente que está como por fuera de todo. Esa gente que es tan pobre. Esa gente que lleva una vida tan difícil. Esa gente que es tan sola. No tienen grandes amigos. Están marginados. Y su vida además es peligrosa. Y es cosa notable mis hermanos que el día de la Navidad ¿a quién llama Dios para que esté en la primera fila? ¿Quiénes son los llamados precisamente para estar en primera fila y para ser los primeros testigos del nacimiento del Mesías? ¿Quiénes fueron? Los pastores. Les repito las cinco características de la vida de los pastores. ¿Cómo era la vida de un pastor en aquella época? era una vida pobre, dura, solitaria, marginada y peligrosa. Y ahora hagámonos esta pregunta. ¿Qué pensamos nosotros de las personas que llevan hoy? Ya no nos quedemos en el pasado. Vayamos a lo de hoy. ¿Qué pensamos, qué solemos pensar nosotros de las personas que tienen esa clase de vida? Pues esas personas tal vez nos inspiran lástima o esas personas tal vez nos inspiran desconfianza y distancia. Muchas veces tomamos una posición de distancia hacia aquellas personas que sentimos que llevan esa clase de vida. Una vida pobre, dura, solitaria, marginada, peligrosa. Una vida peligrosa. Mejor no meterse con esa persona. ¿Quién sabe en qué anda? ¿Quién sabe cómo será su vida? Es posible, mis hermanos, que nosotros, lo mismo que la gente pudiente y acomodada de la época de Cristo, estemos haciendo a un lado a estos que suelen ser, según vemos en la vida de nuestro Señor, predilectos de Él. Tan predilectos que su primera corte no estuvo constituida por grandes magnates, no estuvo allí en esa primera corte del Rey del Universo, en esa primera corte, no fueron convocados los reyes más ilustres, no fueron convocados los grandes embajadores, ni las personas más influyentes de Jerusalén, o de Cesarea, o de Atenas, o de Roma. No fue el emperador romano el que fue llamado en primera fila, en primera fila para celebrar al Hijo de Dios, la llegada del Hijo de Dios, fueron llamadas estas personas. Pero ahora hagamos otra pregunta, vamos a suponer que nosotros no tenemos esa clase de actitudes de marginación y desprecio hacia los que hoy ocupan el lugar que en esa época tenían los pastores. Vamos a suponer que nosotros no tomamos esa actitud. Seamos valientes y hagamos esta otra pregunta, ¿quién de nosotros en el contexto real, en la vida real de nuestras parroquias y comunidades, ¿quién de nosotros realmente quiere ese puesto? ¿quién de nosotros escogería una vida que tuviera esas características pobre, dura, solitaria, marginada, incluso peligrosa? No, nosotros no queremos escoger esa clase de vida. Muchas veces lo que queremos es lo contrario de esas características. No nos gusta mucho la pobreza, quisiéramos más bien una vida suficientemente acomodada. No queremos una vida dura, sino más bien una vida placentera. No queremos una vida que tenga mucha soledad, sino queremos estar rodeados de gente y ojalá gente influyente e importante. No queremos una vida de marginación, sino queremos que siempre nos tomen en cuenta. No queremos una vida donde hay riesgos, sino una vida donde todo está asegurado. La mayor parte de nosotros somos así, seamos sinceros. y esto que quiere decir mis hermanos, que si nosotros que somos de alguna manera cristianos comprometidos con nuestra fe, si nosotros todo el tiempo estamos buscando lo contrario de lo que tenían los pastores, entonces estamos retrasando, estamos demorando el encuentro con Cristo. se puede decir que estamos yendo en contravía de lo que Cristo nos muestra en el Evangelio. Si yo lo que prefiero es estar con gente influyente, gente poderosa y quiero llevar una vida cómoda y segura, seguramente me estoy apartando del camino por el que Dios quiere mostrarme y quiere darme a su Hijo. Pero será que tal vez estoy exagerando, será que tal vez este padrecito con el trastorno del viaje se le revolvieron las ideas en su cabeza y está diciendo tonterías? Pues no, resulta que es lo que vemos en la sociedad. A medida que la sociedad se vuelve más cómoda y con más variados y abundantes placeres, ¿qué pasa? ¿qué suele pasar con la fe? ¿no será que ustedes me pueden contar unas cuantas historias sobre eso? Porque yo he venido varias veces a este hermoso país por el que rezo con frecuencia, estos queridos Estados Unidos de América. Y no es verdad que varios de ustedes hablo sobre todo a los que ya llevan un tiempo aquí. No es verdad esa historia que hemos oído muchas veces, que hay gente que ha venido aquí con enormes dificultades y precisamente porque han pasado por tantas dificultades que se parecen a las dificultades que tenían los pastores en otra época. No será que ustedes hablo sobre todo a los mayores que han venido con grandes dificultades no será que ustedes me pueden contar la misma historia que me han dicho tantos inmigrantes que el único que les apoyó en ese largo camino fue Dios y no será que muchos de ustedes pueden decir lo que me han dicho muchos otros inmigrantes que ustedes se aferraron y se apegaron a su fe y a la oración y muchísimos a nuestra señora de Guadalupe o a otras advocaciones pero siempre con la Virgen María pero después de que ustedes han tenido esa fe probada y han llegado y se han establecido y después de que ustedes han logrado una estabilidad y un confort y una tranquilidad y ya la vida empieza a volverse placentera en esos hogares ya placenteros han nacido sus hijos y sus nietos no será que tal vez algunos de ustedes me pueden también contar la historia que he oído tantas veces de como muchos papás dicen mis hijos ya no quieren la iglesia mis nietos ya no quieren la iglesia yo sé que hay excepciones no lo miren por favor como que yo estuviera acusando a nadie no estoy contando simplemente lo que nos dice es que en muchas familias pasa eso que cuando las dificultades eran muy grandes también la fe era muy grande pero cuando la vida se volvió muy cómoda abundante segura placentera llena de todo tipo de distracciones parece que a medida que aumentaban las comodidades y la seguridad y aumentaba todo ese placer como por una extraña ley de proporción inversa subían los placeres y bajaba la práctica de la fe subía la comodidad y bajaba la humildad para buscar al rey humilde que ha querido nacer sobre unas pajas o sea que si hay una lección les repito en todas partes hay excepciones por supuesto que si yo soy el primero en reconocerlo pero no neguemos mis hermanos no neguemos que es una realidad en general a medida que nos dejamos cautivar por una excesiva comodidad por una excesiva seguridad por un excesivo placer Dios empieza a volverse no en la única esperanza no mi único salvavidas no mi única fuerza sino ya empieza a volverse un personaje que no me deja hacer lo lo que mi yo hambriento de más comodidades y de más placeres quiere lograr y entonces cuando ya se empieza a buscar el placer y cuando ya se empieza a buscar la comodidad y la seguridad por todas partes y eso significa alejarnos del modelo que nos muestra la escritura con mucha frecuencia ya Dios no se mira como un aliado sino ya se mira como una especie de estorbo porque Dios no permite que yo tenga relaciones con mi novia se pregunta un muchacho y es un muchacho formado en una iglesia católica porque Dios va a estar en contra de que nos casemos dos mujeres dice otra chica si yo la quiero y me gusta y quiero disfrutar con ella y estar con ella porque Dios no me lo permite porque Dios tiene que acusarme y condenarme si yo quiero terminar este embarazo porque Dios me tiene que acusar por eso si yo quiero hacerlo entonces que es lo que queremos decir mis hermanos para ir cerrando este primer tema de los pastores lo que queremos decir es que Dios ha querido mostrarse en primer lugar a las personas que tienen unas características que no son las más apreciadas hoy en el mundo y esas características que no son las más apreciadas hoy esas características son las que permiten ese encuentro esa adhesión a Cristo y si nosotros nos alejamos de esas características y nos vamos llenando de demasiada comodidad seguridad y placer que pasa que entonces la fe se va yendo por el desagüe y un día nos encontramos con que va desapareciendo la fe de la sociedad sabían ustedes que el país que está sufriendo la descristianización más acelerada en el mundo es este este es el país este es el país donde se está perdiendo la fe cristiana a mayor velocidad claro que ustedes dirán pero no puede ser si todavía tenemos tantas iglesias llenas y hay tanta gente que está haciendo claro que sí pero tú y yo sabemos de dónde viene esa fe y de dónde viene esa presencia de dónde viene de muchas personas que van llegando a este país pero si tú examinas y este es un fenómeno muy doloroso muy doloroso para mí esto no es ninguna buena noticia si tú examinas con mucha frecuencia las comunidades hispanas son las que están sosteniendo seamos sinceros son las comunidades hispanas las que están sosteniendo mucho de la vida del vigor en muchísimas parroquias no hablo de esta en concreto el señor me ha permitido estar en muchos lugares de Estados Unidos desde Chicago hasta Miami desde Los Ángeles hasta Oregon y Seattle pasando por el centro por Louisiana por Des Moines o sea créanme que yo conozco un poquito como es la situación de este país y la realidad es esa no son solamente impresiones mías las estadísticas lo dicen la fe se va aguando y luego se va desaguando y la fe va desapareciendo en la medida en que entregamos nuestros corazones a la comodidad la seguridad y el placer porque no es ese el camino por el que ha querido mostrarse Cristo pero en este momento hay que hacer una aclaración entonces usted que quiere decirnos padre quiere entonces decir que se está mejor donde la gente esté bien pobre y donde la gente tenga muchos problemas y donde no haya seguridad no yo no estoy diciendo eso lo que yo quiero decir es que como dice el salmo aunque crezcan vuestras riquezas no les deis el corazón una cosa es que tú tengas una vida segura con una cierta seguridad con una cierta comodidad y otra cosa es que empieces a darle el corazón a esas comodidades a esas seguridades y a esos placeres entonces que hemos de hacer nosotros en primer lugar como cristianos y en segundo lugar como servidores que hemos de hacer si estamos en una situación bendito sea Dios de cierta seguridad comodidad y placer que hemos de hacer en primer lugar mis hermanos hay que estar muy vigilantes porque como decía un buen predicador católico ten cuidado no sea que empieces tú teniendo dinero y luego el dinero teniéndote a ti ten cuidado no sea que las cosas empiecen a adueñarse de ti y ya no seas tú el dueño de las cosas sino las cosas las que se han adueñado de tu corazón entonces lo primero que debemos hacer en medio de las posibilidades y las comodidades las seguridades y los placeres que trae una vida un poquito más descansada lo primero que debemos hacer es tener gran vigilancia y preguntarnos en donde está mi corazón primero vigilar segundo Cristo nos dice vigilen y oren hay que hacer oración hay una oración que todos tenemos que hacer Señor aparta de mi lo que me vaya a apartar de ti aparta de mi lo que me vaya a apartar de ti entonces primero vigilancia y oración porque queremos seguir la senda de los pastorcitos vigilancia y oración y después que más tengo que hacer para no quedarme en mi seguridad y en mi comodidad es necesario ser generosos dando no solamente de nuestro dinero si podemos dar bendito sea Dios para apoyar a la iglesia para apoyar a tantos pobres para apoyar tal vez a nuestras mismas familias que están en otros países no solo dando con generosidad el dinero hay algo más importante que eso dando tiempo y dando amor pregúntate en el presupuesto de tus amores cuanto entregas tú realmente que parte de tu agenda que parte de tu tiempo que parte de tus talentos que parte de tu amor y bueno que parte también de tu dinero es para hacer bien a otros esa pregunta tienes que hacértela y tienes que hacértela a fondo esta gran evangelizadora de los Estados Unidos de América la madre angélica la fundadora del canal EWTN EWTN decimos a veces la fundadora la madre angélica decía para enseñar a la gente que se acostumbraran a dar les decía por favor póngannos a EWTN póngannos a nosotros entre la cuenta del gas y la del teléfono eso es existir como verdaderos donantes eso es eso es verdaderamente colaborar y la madre Teresa de Calcuta decía acostúmbrense a dar y a dar hasta que duela no te acostumbres a dar migajas y sobras sobre todo te repito en lo que tiene que ver con tu tiempo tus talentos y tus amores que en el presupuesto de tu vida esté siempre dar 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 que en primer lugar tiempo de mi semana todos se lo deben preguntar desde jóvenes deben preguntárselo de mi semana del tiempo que yo gasto en mi semana cuánto doy yo cuánto tiempo doy yo a otras personas no estoy hablando aquí de pasarla bien con unos amigos o unas amigas no, 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 no yo estoy hablando de tiempo real donado para otras personas para personas que están sufriendo personas enfermas personas solas hay muchas necesidades a veces la abundancia material que hay en un país de estos hace que nos olvidemos cuántas necesidades hay de tantas personas y cuando tú empieces a abrir los ojos vas a descubrir que hay grandes problemas de soledad hay grandes problemas de adicción hay grandes problemas de personas discapacitadas hay grandes problemas de personas inmigrantes en una situación muy difícil ¿cuánto de tu tiempo mi hermano? ¿cuánto de tu talento? claro cuando uno empieza a mirar la vida de este modo y empieza a donar verdaderamente tiempo y a donar verdaderamente dinero y talento hay momentos en que uno se cuestiona y dice ¿será que se me está yendo la mano? ¿será que estoy dando mucho? en esos momentos es bueno que recuerdes es importante que recuerdes y yo también debo recordarlo siempre es importante que recuerdes que aquellos pastores también pasaban algunos riesgos entonces cerremos la parte de los pastores la vida de los pastores era durísima y de ahí tenemos que sacar tres lecciones primera lección cuidado con despreciar a los pobrecitos de esta tierra cuidado son predilectos de Dios segundo debo cuestionarme y preguntarme cuál es mi actitud como servidor de Dios en una parroquia en una iglesia donde yo estoy y tercero tengo que meter en mi presupuesto no sólo de dinero sino de talento de tiempo de amor de iniciativas debe estar el servicio al hermano ¿por qué? porque si no saco ese tiempo bendito me atrapa el egoísmo si no saco ese tiempo bendito quedo prisionero en mi propio palacio uy que frase esa el que no da queda prisionero de su propio palacio y como decía una vez un predicador si eres prisionero en tu palacio ya ese palacio es el comienzo de tu tumba así que aprendamos de los pastores lo que esto significa pasemos a los santos ángeles miremos que podemos aprender de los ángeles lo primero que nos llama la atención es que estos ángeles están lanzando un precioso mensaje que es de alabanza a Dios y de evangelización a la gente como alaban ellos a Dios con estas palabras preciosas que las tiene la iglesia gloria a Dios en el cielo gloria a Dios en el cielo ellos son los maestros de la alabanza y ahí también hay una lección para nosotros pero lo más hermoso de la misión de los ángeles en aquella noche de navidad que es lo más hermoso mis hermanos es que ellos están por una parte alabando a Dios y por otra parte evangelizando la alabanza y la misión podríamos decir también vida contemplativa por la alabanza vida activa por la evangelización todo cristiano está llamado a seguir ese modelo y mucho más nosotros si somos servidores del Señor todos estamos llamados a ese modelo a mi vida no le puede faltar el ingrediente espiritual el ingrediente precioso de la alabanza mi vida toda vida en este momento no interesa principalmente en que ministerio estás tú si eres lector si eres acólito si estás con San Vicente de Paul con renovación carismática retiros Juan 23 camino neocatecumenal retiros de Emaús mira hay tantas cosas hoy en la iglesia y seguro que se me quedan muchas sin enumerar pero lo más los cursillos gracias cursillos de cristiandad lo más importante en este momento no es a través de qué rincón particular de la iglesia encontraste tu sitio no lo más importante es que todos todos estamos llamados a qué a la alabanza la adoración la espiritualidad la contemplación pero por otro lado la evangelización la misión el servicio es hermoso como precisamente en la tarea de los ángeles aquella noche brillan ambas cosas porque ellos alaban a Dios pero acuérdate que es uno de estos santos ángeles el que se dirige a los pastores y les dice os traigo una gran alegría que lo será para todo el pueblo hoy en la ciudad de David ha nacido el Mesías el Señor entonces nosotros también hemos de ser como los ángeles hemos de ser adoradores contemplativos orantes pero a la vez servidores misioneros evangelizadores y si perdemos cualquiera de las dos cosas se empobrece nuestra vida se empobrece porque si perdemos el fuego propio de la adoración que creen que va a pasar con nosotros que entonces ya no podremos ser luz del mundo ya no podremos ser luz hermanos nosotros no tenemos la luz adentro nosotros somos como la luna la luna porque tiene luz porque la refleja del sol si se apagara el sol que tendrá que apagarse dicen los científicos en unos 5 8 10 mil millones de años tendrá que apagarse el sol todavía dura un poquito si se apagara el sol se apaga la luna nosotros no somos el sol quien merece el nombre de sol y así lo llama el capítulo primero de san lucas sol de justicia que nace de lo alto es quien jesucristo el es el sol yo que soy yo soy como la luna yo soy un reflejo entonces si yo me aparto de la luz que es cristo porque me descuido en la oración que crees que va a pasar con la luz mía pues que se vaya a apagar se va a extinguir va a desaparecer por eso mis hermanos necesitamos estar pegados de la oración y mi experiencia es que es lo que exactamente eso es lo que más se nos olvida a veces metidos en las ocupaciones de la casa que son muchas en el nivel de trabajo que muchas personas tienen y hay gente que tiene dos trabajos tres trabajos viven corriendo de una parte a otra siempre con un estrés muy fuerte entre la casa el trabajo y los poquitos ratitos de descanso no queda tiempo para la oración pero a medida que nos vamos alejando de la oración cada vez reflejamos menos luz hay otra comparación que me parece muy bonita sobre la oración y es una historia que tal vez algunos ya la han oído permítanme que la repita aquí resulta que una cierta compañía trabajaba el asunto de la madera ellos tenían sus acerríos y tenían que aserrar tenían que cortar árboles pues para todo lo que se utiliza la madera de todos modos la madera sigue siendo necesaria lo que queremos no es dejar de utilizar la madera sino utilizarla de una manera razonable y reponerla pero ese es otro tema el tema ecológico esta historia cuenta que había entonces un lugar donde estaban cortando árboles y llegó un nuevo trabajador un hombre joven fuerte con una muy buena sierra y efectivamente se puso en la tarea y el primer día de su trabajo cortó más árboles que cualquiera vamos a poner aquí una cifra ocho árboles en un día vaya sorprendente impresionante sobre todo porque era la época en que el trabajo se hacía a mano esta es una historia muy antigua y que cree usted que pasó que este hombre se sentía muy feliz y orgulloso porque era su primer día de trabajo y había cortado más que cualquiera los otros pues tenían más experiencia pero no tenían tanta fuerza como él el segundo día volvió a cortar otros ocho árboles pero el tercer día por más que se esforzó solo logró cortar seis y al final de esa semana a pesar de que realmente se fatigó muchísimo apenas pudo cortar dos árboles cuando pasaron diez días ya este hombre no sabía ni qué pensar porque a duras penas lograba terminar un árbol en un día y entonces se acercó uno de los trabajadores un hombre mayor y experto se le quedó mirando y le dijo y qué pasó con todos esos árboles que cortabas y este avergonzado tuvo que reconocer no sé y el otro le dijo yo sí sé cuánto tiempo dedicas tú a renovar el filo de tu sierra y él dijo estoy tan ocupado cortando árboles que yo no tengo tiempo de ponerme a sacarle filo a la sierra y sonríe aquel trabajador experimentado y le dice no te das cuenta que si no le devuelves el filo a la sierra cada vez cortas menos por eso ahora no estás pudiendo cortar lo que antes cortabas porque tu sierra ha perdido todo el filo y si no haces algo dentro de poco no lograrás cortar ni un solo árbol en el día y el otro se quedó pensando y claro al final tuvo que darle la razón al trabajador experimentado afilar la sierra una sierra sin filo que significa mucho trabajo y poco resultado eso es la oración en nuestras vidas hermanos la oración es afilar la sierra la oración es recibir del Espíritu Santo los dones que necesitas para verdaderamente lograr el resultado y si nos separamos de la oración es como si no afilamos la sierra al final terminamos agotados frustrados incluso disgustados pero el resultado será muy pequeño demasiado pequeño muchas cosas se logran con la oración el fundador de mi comunidad Santo Domingo de Guzmán era un hombre que pasaba muchas noches en oración y no es de maravillarse que este hombre cuando salía a predicar lograba cosas que nadie más lograba porque la sierra estaba bien afilada puede decirse que Santo Domingo con cada palabra lanzaba un dardo pero eran dardos que llegaban hasta lo profundo del corazón en cambio aquel que no cuida la sierra aquel que se descuida en la oración aunque dispare muchas cosas no acierta no llega donde quiere llegar se fatiga se disgusta incluso es posible que empecemos a pelear entre nosotros porque se nos olvida que lo primero es vivir en oración si San Pablo le dijo a toda una comunidad cristiana oren sin cesar por algo lo dijo mis hermanos no podemos descuidar el tema de la oración pero aprendamos también de los santos ángeles que es necesario el ardor también en la evangelización que no sea la oración el pretexto que no sea la espiritualidad el pretexto para descuidarnos de las necesidades de aquellos que pueden encontrar un provecho en lo que nosotros digamos bueno ese es el comentario que quería hacerles de los santos ángeles ya hemos hablado de los pastores y hemos hablado de los ángeles quienes nos hacen falta vamos a hablar de los sabios aquellos de oriente los que llamamos los reyes magos bueno que podemos aprender de estos personajes a los que repito los conocemos así como los reyes magos los pastores tuvieron que ponerse en camino para llegar donde Cristo por eso se animaban unos a otros diciendo vayamos a ver que fue esto que nos dijo el ángel si se invitan los unos a los otros diciéndose vayamos es porque tuvieron que moverse pero no hay comparación entre el camino que hicieron los pastores y el camino que les tocó hacer a aquellos reyes ese si fue un camino muy largo muy largo un camino un camino que sin embargo ellos recorrieron con esperanza y un camino que al final recorrieron con gran alegría vamos a aprender unas cuatro cosas de estos peregrinos lo primero es que el camino es largo y eso porque es importante recordarlo ay mis amados hermanos porque recordar que el camino es largo significa recordar que siempre estamos aprendiendo siempre somos discípulos y que en el momento en el que uno deja de sentirse discípulo en el momento en el que uno cree que ya lo sabe todo en ese momento uno deja de caminar y el que deja de caminar nunca llega parece la frase más tonta del día no es la frase más tonta del día pero es la frase tal vez más sabia del día el que deja de caminar nunca llega bueno yo hago esta pregunta y será que hay gente que comete ese error y que deja de caminar claro 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 que sí permíteme que te cuente un poquito de la historia de mi vida para hacer referencia a este punto durante mis años de vida sacerdotal mi comunidad que es la orden dominicana ya dije me ha encomendado que yo haga varios estudios de manera que este servidor que les está hablando pues ya tiene cuatro títulos yo soy licenciado en filosofía y ciencias religiosas yo tengo mi grado de teología tengo una maestría luego en teología sistemática y tengo un doctorado en teología fundamental esos son los estudios que he podido hacer bueno pero ahora yo te digo una cosa que tal que por el hecho de que la comunidad me ha dado esa oportunidad porque no es mérito mío yo lo he hecho siempre en obediencia que tal que porque yo tengo unos estudios yo dijera ahora si ya lo sé todo estaría cometiendo un gravísimo error porque resulta que debemos recordar aquí lo que le sucedió a un hombre que tenía muchísimos estudios y que era conocido como el maestro en Israel bueno había más de uno que tenía ese título hay por lo menos dos personas que tenían fama de grandes maestros en la época de Cristo uno de ellos se llamaba Nicodemo capítulo 3 de San Juan y el otro se llamaba Gamaliel Gamaliel fue maestro del apóstol San Pablo Gamaliel aparece en el libro de los hechos de los apóstoles como hombre de gran sabiduría y prudencia por allá por los capítulos 3 4 de los hechos de los apóstoles se menciona Gamaliel como aquel hombre que aconseja al senado de los judíos al Sanedrín aconseja al Sanedrín diciendo mire no se metan con los apóstoles si esto es de los hombres se acabará solo si esto es de Dios cuidado porque ustedes podrían estar luchando contra Dios el hombre sabio que dijo esas palabras se llamaba Gamaliel pero hay una cosa interesante yo no voy a hablar de Gamaliel sino del otro sabio Nicodemo en el capítulo tercero de San Juan te encuentras con que nuestro Señor Jesucristo el mismo Cristo le dice a Nicodemo te aseguro el que no nazca de nuevo del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios y entonces Nicodemo que era tenido por maestro en Israel le hace una especie de comentario tonto una especie de chiste a Cristo y le dice y como es esto es que acaso puede uno volver a entrar en el vientre de la mamá y volver a nacer y entonces dice Cristo y tú que eres el maestro en Israel no sabes estas cosas y le habla del nuevo nacimiento porque estoy trayendo a colación esta historia de Nicodemo porque a veces en las parroquias a veces en las comunidades hay algunas personas que porque han tenido alguna oportunidad de hacer algún curso y ya se graduaron de algo o ya les dieron un cargo y a veces a veces como que nos vamos llenando de una cierta estatura y a veces nos llenamos de la cara del experto no tú conoces la cara del experto es el que mira a los otros así como hacia abajo como diciendo estos realmente no saben como es la cosa yo si sé y eso hace mucho daño mis hermanos que es lo que estamos diciendo acuérdate que estamos en el tema de los de los sabios no el camino es largo a ver lo repetimos el camino es largo y eso significa que si yo me creo muy experto si yo me creo muy sabio si yo creo que ya aprendí mucho si yo creo que ya me las sé todas que es lo que estoy haciendo en la práctica me estoy deteniendo y cual es la frase sabia del día de hoy que el que se detiene no llega entonces lo peor que le puedes hacer a tu corazón es creerte sabio lo peor que le puedes hacer a tu corazón es creerte bueno lo peor que le puedes hacer a tu corazón es creer que ya estás convertido eso es lo peor que le puedes hacer a tu corazón porque las personas que tienen esos pensamientos y que ya se creen muy sabios o muy buenos o muy santos o que ya lo saben todo o que ya no tienen nada que aprender esas personas van a detener su propio camino y frenándose ellas van a frenar también a otros entonces la primera lección que debemos sacar con estos reyes magos es que el camino es largo y si el camino es largo debemos recordar lo que Dios le dijo al profeta Elías Dios le dijo al profeta Elías eso está por allá en primer libro de los reyes como capítulo 19 una cosa así Dios le dijo al profeta Elías el camino es más grande que tú el camino es superior a tus fuerzas entonces todos tenemos que ser humildes y todos tenemos que saber que vamos en el fondo en el mismo grupo vamos en el mismo camino mis hermanos cuidado con la arrogancia cuidado con la soberbia cuidado con maltratar a otros somos caminantes del mismo camino y el camino es más grande que nosotros humildad pero junto a la humildad viene la segunda enseñanza esperanza no se puede hacer un camino largo si no se tiene esperanza eso lo saben muy bien las personas que han tenido que hacer caminos muy largos y a veces muy difíciles hay personas que han tenido que hacer recorridos muy crueles muy duros para llegar donde están no es posible hacer un camino largo sin esperanza a veces nos desanimamos y a veces decimos ay esta iglesia Dios mío con estas cosas que están pasando con estas cosas que no entiendo porque de verdad están pasando cosas tristes en la iglesia católica cuando llegan esas noticias de abusos cuando llegan esas noticias y esos nombramientos que nos desconciertan cuando a veces vemos algunos predicadores que son bien recibidos y aplaudidos en todas partes y decimos pero por qué pero por qué si está diciendo cosas que nunca enseñó la iglesia católica eso pasa mucho en este país y uno puede sentirse muy desanimado cuando a veces uno se da cuenta que hay gente que está diciendo barbaridades especialmente en materia de sexualidad están diciendo unas barbaridades y uno dice pero por qué hablan así por qué permiten esto y a veces uno se siente completamente desanimado pero es necesario recordar que el camino es largo y si el camino es largo quiere decir que hay tiempos en los que te vas a sentir animado y jubiloso optimista todo va a salir bien y es muy posible que tengas otros días en donde tú sientes estoy perdiendo el tiempo estoy desanimado me siento lleno de amargura no quiero volver por allá a veces sucede porque no te entiendes bien con otras personas a lo largo de los años de ministerio sacerdotal que Dios me ha concedido he visto que la principal razón por la que la gente se aparta del servicio ¿sabes cuál es? porque se decepcionan pero cómo es posible que pase esto en un grupo de oración pero cómo es posible que dicen que somos cristianos y mire la murmuración y mire la hipocresía y mire el sacerdote que nos tocó y mire lo que es trampa del demonio es trampa del demonio para desanimarte entonces ¿qué tenemos que aprender de estos peregrinos que llegaron desde oriente? que el camino es largo habrá épocas buenas y otras difíciles habrá gente con la que me entienda y gente con la que no habrá gente que me cae muy bien y otras personas que yo digo ¿y esa señora por qué me mira así si yo no le echo nada? pero si entrevistamos a esa señora la señora dice ¿y ese por qué me mira así si yo no le echo nada? eso va a pasar entonces la primera lección de los magos es de estos reyes magos es humildad y la segunda lección es esperanza esperanza la tercera lección es muy parecida a las que hemos dicho y en cierto sentido condensa las dos anteriores confianza en ese larguísimo camino ¿cómo fueron guiados ellos? ustedes lo recuerdan ¿no? a través de una estrella imagínate para una persona que tenga buenos ojos en todo caso mejores que los míos para una persona que tenga buenos ojos es posible ver en el desierto cerca de cinco mil estrellas cinco mil y de esas cinco mil estrellas que ellos veían ¿cuántas le servían de guía? una ¿nunca habías pensado en eso? de las cinco mil estrellas solo una pero esa estrella no les falló en medio de todo ese ruido hablo en el lenguaje de la información de la teoría de la información en medio de todo ese ruido ruido visual es decir la posible confusión de tantas estrellas siempre hubo una Dios siempre te dará una estrella entonces no reniegues de sentirte confundido seguramente si a mí me paran en la mitad de uno de esos desiertos y me dicen mire el cielo yo creo que yo me siento a llorar y digo ¿y ahora qué hago? pero ellos supieron tener la paciencia y la confianza para mirar con atención no será esa la razón por la que también Cristo nos dijo aprendan a leer los signos de los tiempos siempre hay una estrella siempre Dios siempre te dará una señal Dios no te va a fallar entonces la tercera palabra es confianza confianza a veces miramos lo que está pasando en el mundo a veces miramos lo que está pasando en nuestras propias familias a veces miramos la política de este país que es la cosa más rara del mundo a veces miramos lo que está pasando en la iglesia y sentimos un desánimo pero Dios siempre te dará una estrella siempre y esa estrella que Dios te va a dar esa guía pequeñita que Dios te va a dar va a ser la que necesitas para avanzar un día más ¿qué le dijo Dios a Abraham en el capítulo número 12 del Génesis cuando selló pacto con ese venerable patriarca le dijo sal de tu tierra y la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré no le dio las coordenadas de Google no le dijo donde estaba el punto final le dijo yo te lo mostraré y cada uno de nosotros como persona y también como miembros de un país y también como cristianos hijos de una iglesia necesitamos la fe y la confianza de Abraham ¿a dónde me quieres llevar Señor? ¿con esta enfermedad a dónde me quieres llevar? ¿con este problema a dónde me quieres llevar? ¿con esto que está pasando en el mundo a dónde nos quieres llevar? Dios siempre dará una estrella un poeta muy conocido Rabindranath Tagore decía si lloras demasiado porque se ocultó el sol tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas entonces no llores demasiado parece muy confuso a veces pero ten confianza para aquel que está atento para aquel que busca las señales de Dios siempre habrá una respuesta no te desanimes entonces humildad esperanza y confianza pero todavía hay algo más que debemos aprender cuando ellos llegaron donde Cristo no se presentaron simplemente con su sonrisa que ya era un regalo para el Hijo de Dios ni con el homenaje del esfuerzo que acababan de culminar llevaron regalos llegar donde Cristo con regalos regalos que eran muy apreciados en aquella época el incienso era muy apreciado era regalo para los dioses la mirra era muy apreciada era regalo para la salud se utilizaba como una especie de anestésico la mirra el oro por supuesto muy apreciado ellos dieron lo que era valioso ellos dieron lo que era precioso ellos dieron lo que de alguna manera les costaba pero también al entregar todo ello recibieron alegría entonces también estos sabios de oriente los que llamamos los reyes magos nos enseñan eso tus mejores talentos a veces cuando hablo con jóvenes que tienen inquietud de servicio a Dios yo siempre les digo dale a Dios lo mejor de tu vida ese es tu oro ese es tu incienso ese es tu mirra entonces que lo mejor de tu inteligencia que lo mejor de tus fuerzas sea el presente el regalo que tu le das al hijo de Dios el sin duda alguna te dará mucho más mucho más bueno mis hermanos estas eran las reflexiones que queríamos compartir porque se puede aprender de la vida dura de los pastores volvemos a ese tema no no se nos olvide la vida dura de los pastores y cuidado con dejarnos atrapar por la comodidad la seguridad y el placer podemos aprender de los santos ángeles que aprendemos adoración y servicio oración y evangelización y podemos aprender de estos sabios de oriente humildad esperanza confianza y entrega gloria al padre al hijo y al espíritu santo el strategic ha obrigado a ellos perdiz la väldigt perdiz perdiz on perdiz 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 perdiz